Heide Un relato con el famoso personaje creado por Juana Spiri. Un relato con el famoso personaje creado por Juana Spiri. Un relato con el famoso personaje creado por Juana Spiri. Un relato con el famoso personaje creado por Juana Spiri. Un relato con el famoso personaje creado por Juana Spiri. Un relato con el famoso personaje creado por Juana Spiri. Un relato con el famoso personaje creado por Juana Spiri. ¡Viva! ¡Espera! ¡Pedro! ¡En cáscaras! ¡Pedro, espera! ¡Yupi! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Heide! ¿Por qué no me has despertado? ¿No te dije ayer que quería ir contigo? Sí, pero tu abuelo me ha dicho que no te despertara. ¿El abuelito? Espera un poco. Voy a buscar mi comida. ¡Buenos días, abuelito! ¡Venga por... Aquí tienes la comida. Y no bajéis muy tarde. ¡Adiós! ¡Pedro! ¡Cuida bien de Heide! ¡Lo haré, no se preocupe! ¡Eh, Niebla! ¡Tú no vas! ¡Tú te quedas aquí! ¡Niebla! No me hace ningún caso. ¡Fíjate cuántas flores! ¡Fíjate cuántas flores! ¡Estaré soñando como ahí! ¡No, ahora es verdad! ¡Pedro! ¿Nos quedamos un poquito aquí? ¿Estás cansada ya? No, es que hace tanto tiempo que no venía. Por eso quiero quedarme un ratito. ¿Quieres tú? Bueno, aún es temprano. Me acuerdo de que el día que subiste por primera vez también te paraste aquí. No entiendo por qué lo haces. Sí, también me paré aquí. ¡Todo lo que ves, las flores, el cielo es tuyo! ¡Entonces yo te lo regalo! ¡Puedes quedarte con todo! ¡Gracias! ¡Es todo mío! ¡Heide, cuidado, cuidado! ¡Sí! 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 ¡¿Dónde está Pedro?! ¡Pedro! ¡Pedro! Heidy, mira lo que traigo. ¡Pedro! ¡Dópez! ¡Pedro! 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 ¡La materia! ¡Pedro! ¡El sol! ¡La bandera! ¡Todo está igual! ¡Montañas! ¡He vuelto! ¿Qué te pasa? ¡Es que son tan bonitas las montañas! ¡Voy a dormir una siesta! ¿Vas a dormir tan pronto? No eres la misma, Heidy. ¿No quieres ver a las dormilonas, a las ardillas y al señor de las cumbres? ¡Después! Siempre pensaba que lo primero que iba a hacer cuando subiera otra vez a los pastos sería una siesta. Tenía ganas de echarme en el césped al sol de aquí arriba, con este aire tan fresco. ¿No dormía siesta en aquella casa de Frankfurt? No, solamente lo hacía Clara. En una gran habitación que parece una cueva con las cortinas corridas. Clara estaría contenta si viniera aquí. ¿Quién es esa Clara? Pues Clara es Clara. Vive en aquella casa tan grande de Frankfurt donde yo estaba. Es mi mejor amiga. Son personas muy ricas, ¿verdad? Sí, allí casi todos me llamaban señorita. ¿No es raro eso? ¿Señorita? Sí, yo era la señorita Adelaida. Siempre me estaban riñendo. La señorita Rottenmeier era una vieja gruñona y fea que me decía, ¡Adelaida, qué haces, tío lo santo! ¡Adelaida, haz el favor de no solver la sopa! ¡Adelaida, Adelaida, Adelaida! ¿Y qué hacías en la casa rica de Frankfurt, Heidi? Pues... no hacía nada divertido. Solo estudiaba y soñaba. Me levantaba dormida. ¿Y tú qué hacías aquí, Pedro? ¿Que qué hacía? Yo soy un cabrero. Venía todos los días con las cabras. ¡Ah, claro! ¡Un gavilán! ¡Mira, Pedro! ¡Un gavilán! ¡Uy! ¡Mira, Pedro! ¡Shirley! 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 ¡Haaaah, qué etc! ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué te ríes? Me río porque me acuerdo de una cosa. En Frankfurt una noche tuve un sueño muy divertido. ¿Un sueño? Sí. A tu abuelita le gustaban mucho los panecillos blancos que yo le traía. Y solo en un día se comió 135. ¿Cascaras tantos? ¿Cómo puede ser eso? ¿Y tú? A ver si adivinas cuántos te comiste. No sé, no tengo ni idea. ¿Fuiste tú quien se los comió? Pero si eso ocurrió en tu sueño. ¿Cómo puedo saberlo yo? Ah, claro. ¡Pues te comiste 230! ¡Qué mentira! No como tanto, no soy un glotón. Pero me gustaría comerme todos esos panecillos. ¡Es como si que eres un glotón! ¿Eh? ¡Qué sueño tan divertido! ¿Sigues bebiendo la leche así? ¡Ay! ¡Pedro, mira copo de nieve! En Frankfurt siempre estaba soñando con las montañas. Las veía como de verdad. El abuelo, tú, niebla y copo de nieve estabais también. En los sueños copo de nieve era siempre pequeña, igual que cuando yo vine a vivir aquí. A lo mejor por eso ayer al volver a verla, no la conocí. Oye, ¿qué te parece si le pusiéramos el mismo nombre a su hijita? ¿Eh? ¿Cómo es igual que a su madre? Muy bien, pero como siempre están juntas cuando digas, ¡copo de nieve! Vendrán las dos. ¡Copo de nieve! ¿Lo ves? ¡Copo de nieve! Tú también eres copo de nieve. ¿Qué dices, copo de nieve? ¿Y tú, estás de acuerdo? Mira, Pedro, las dos dicen que sí. Anda, subamos. Sé dónde hay una cosa que te va a gustar mucho. ¿Me va a gustar? Pronto lo vas a ver. Dime qué es. Espera y calla. Ven. Bueno. Sube. Mira, allí. ¿Eh? ¿Dónde? ¿No lo veis? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pichís! ¡Shh! ¡Pichís! Son polluelos. Sí, son preciosos. Vaya, debe ser su madre. ¡Qué dragón! Pichís. ¡Vamos! No. ¿No podemos dejar solas a las cabras? Mmm. Si tú quieres, vendremos otra vez. Pichis, luego volveremos. Gracias, Pedro. Me alegro de que hayas vuelto. Cuando encontré el nido pensé que te gustaría verlo. Y me daba mucha rabia no poder enseñártelo. Por fin lo has visto, ¿eh? ¿Verdad que te gusta? ¡Pedro! Lo siento, Pedro. No, si no es nada. ¡Yupi! ¡Pedro! ¡Tu sombrero! Mira cuántos ibices. ¿Qué estarán haciendo? ¿Les gusta tomar el sol? ¿Eh? ¿Aquella no es cascabel? No sé. Fíjate bien, yo creo que sí. ¿Cuál? ¿Cuál dices? Mira, aquella pequeña. Es tan diablada cascabel. ¡Sí, es seguro! ¡Cascabel! ¡Ven aquí! ¡Vas a caerte, cascabel! ¡Se van! Cáscaras. Voy a buscarla. Espérate aquí con el rebaño. ¡Yo voy contigo! ¿Por qué se ha ido con esos ibices? No sé, se habrá perdido. Y como también son cabras, pues... Dicen que el viejo de los Alpes ha ido a una tienda de confecciones y ha comprado un vestido muy bonito para Heidi. Es posible. Ella llevaba un buen vestido cuando llegó. Hola, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo sin verle? Heidi me ha dicho que dejó aquí su maleta. Sí, me pidió que se la guardara. ¿Quieres traerla? Le cambio esto por pan. Ah, ¿quiere volver a comprarme el pan? Sí. Aquí viene usted. ¿Sabe que Heidi es una niña muy buena? La traje en mi carro desde Mayenfeld. Estuvimos charlando por el camino. Me contó que había vivido en casa de un millonario, pero que ella quería volver a las montañas. Todo el tiempo me estuvo hablando de usted. Parece que le quiere muchísimo. El señor que iba con ella la llamaba señorita. ¿Señorita? ¡Ja, ja, ja! Gracias por haberle guardado la maleta. No, de nada, de nada. ¿Has oído? Nos ha dado las gracias. Y se ha reído. ¡Qué cascada tan grande! ¡Da miedo! Cascabel debe estar con los íbices. ¡Cascabel! ¡Cascabel! ¡No saltes! ¡Puedes caerte! ¡Espérame! ¡No te muevas de ahí! ¿Estás cansada, Heidi? ¡No! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Es precioso! ¡Cascabel! ¡Ya la tenemos! ¡No le ha pasado nada! ¡No la castigues, Pedro! No, no lo haré. Por ella hemos venido a este sitio tan bonito. ¡Vale la pena! ¡Sí, tienes razón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué fría está! ¡Pero me gusta! ¡Anda! ¡Volvamos ya! ¡Tan pronto! ¡El rebaño está solo! ¡Si quieres, otro día vendremos a jugar aquí! ¡Vendremos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira, Heidi! ¡Parece una hoguera! ¡Se está quemando! ¡Pedro está en llamas! ¿Cuántas veces en Frankfurt Heidi había soñado con este maravilloso paisaje? Ahora ya está aquí, entre las montañas que relumbran como si fueran de fuego bajo el crepúsculo. Ahora no es un sueño. El corazón de la niña está lleno de felicidad. ¡Ya estoy aquí, abuelita! ¿Has ido a recoger mi maleta? Sí. ¡Gracias! ¿Qué tal las montañas? ¿Lo has pasado bien? ¡Muy bien! ¡Hemos descubierto un lago precioso! ¿Un lago? ¡Tan lejos habéis ido! ¿Qué es eso? ¿Es para mí? Sí. Claro que es para ti. ¡Es igual que el otro! ¡Gracias, abuelito! Voy a probármelo. ¡Anda, vuélvete! Y tú también, Pedro. ¿Así? Sí. Ya vale. ¿Cómo estoy? Menos mal. Aún eres Heidi. Vuelves a ser la misma. ¿Sí? ¿Sí? No. No. ¡Gracias! No. No. Hegel. No. ¿ sinó? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!